Me siento solo sin saber Nada de ti Me pongo tinta sin saber en donde estas Y un gran edad que sin tu amor voy a morir Me esta matando esta negra soledad Desesperado en todas partes te busque Y es imposible nunca te puedo encontrar Quiero llamarte y no se tu direccion Y ni siquiera se nos dice en donde estas Si tu chupieras corazón que vivo solo Soy como un niño que ha perdido a su mamá Yo solo espero que regrese lo mas pronto Y así un chico busca la felicidad Si tu chupieras corazón que vivo solo Soy como un niño que ha perdido a su mamá Yo solo espero que regrese lo mas pronto Y así un chico busca la felicidad Música Aléjate no me dijiste porque Y ni siquiera me diste una explicación Pero aléjate grandes recuerdos en mi Y a cada paso atormenta en mi dolor Y regresar a ser y el hombre mas feliz Habia remedio para curar este dolor Si tu bien sabes que siempre espero por ti Desesperado por ser dueño de tu amor Si tu chupieras corazón que vivo solo Soy como un niño que ha perdido a su mamá Yo solo espero que regrese lo mas pronto Y así un chico busca la felicidad Si tu chupieras corazón que vivo solo Soy como un niño que ha perdido a su mamá Yo solo espero que regrese lo mas pronto Y así un chico busca la felicidad Si tu chupieras corazón que vivo solo Soy como un niño que ha perdido a su mamá Yo solo espero que regrese lo mas pronto Y así un chico busca la felicidad Si tu chupieras corazón que vivo solo Soy como un niño que ha perdido a su mamá Yo solo espero que regrese lo mas pronto Y así un chico busca la felicidad Y así un chico busca la felicidad Y así un chico busca la felicidad Y así un chico busca la felicidad